Puede que no nos quede mucho tiempo. El Gran Freezer teme que pueda aparecer el legendario Super Saiyajin. ¿Super Saiyajin? Hola, soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. ¿Cómo, Vegeta? ¿Has estado aquí por varios meses y no has tenido oportunidad de pelear contra el Sr. Whis? Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento. ¿Es un hiki gigantesco? ¡No creo que sea! Buscaré a ese dios Super Saiyajin. Será lo interesante. Y ahora, Vegeta, hay que continuar con el entrenamiento. Seguramente sabe algo. ¡Eso sí que es emocionante! ¡Adiós! 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 Pero si ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de cien repeticiones Sí, pero fue muy diferente a mí Ese poder lo obtuvo el Sol Los otros también, qué sospechosos Más vale que me estés pensando en convertirte en el sucesor del dios de la destrucción ¿Qué poder tan destructivo tiene? Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos claros Necesito que busques cualquier oportunidad presente para relajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creas que por haberme golpeado puedes lucirte Me doy cuenta que Vegeta implementó mucho sus poderes ¡Suscríbete al canal! 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 Por desgracia, eso limita la velocidad Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo ¡Es verdad, Vegeta siempre está pensando! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que sea alguien arrogante, pero eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienza a emocionarte Así que acabaré contigo Y exterminaré a todos los humanos ¡Alto Osamas! ¡Ya te dije que estás peleando conmigo! Y yo te repito que no tienes por qué darle órdenes Como un dios como yo Eres una alimaña que no pudo proteger su orgullo ¡No puedo perder contra alguien como tú! ¡No puedo ganar! ¡Vámonos de ir! ¡Deslumbramiento estelar! ¡Deslumbramiento estelar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡SAN! ¡NATROOOOOO! ¡Un dios que no posee el poder para acabar con el mal! ¡No tengo nada! RMM! Luke B2 ¡Yo haré una técnica que indipo gracias por huir! ¡ Kotal! Yo moriré. Quiero que entiendan que mi destrandor es como la justicia. ¡No! ¡Nuestra fortuna! ¡Grestiador! ¡No! ¡No te olvides! Y списó los recursosos y los fab printed in себя. En 4... ¡No te olvides! Deportemos ya. En 4... ¡Gracias! Hay que mirar la basura, ¿cierto? ¡Gracias! 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 Únete a la evolución Se arrepentirán, no puede ser, maldición, maldición. ¡Imposible! ¡Es un guí gigantesco! ¡No creo que sea! ¿Qué es eso? ¡El silencio impresionante cerca de Kakaroto! ¡Suscríbete al canal! 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 amigos espero que les haya gustado la animación ahora sin más dilaciones nos vamos a la sección de los saludos ya saben si quieren sus saludos tienen que mandarlo aquí abajo en la cajita de comentarios de esa manera les estaremos mandando saludos a todos a todos muchachos ahora sí comencemos la sección de los saludos con jorge adrián alvarado saludos saludos para juan francisco morillo alfredo velarde josué elías javier martínez joel martínez american tgc estamos de acá con american tgc muchachos y bueno continuemos con víctor guamanta júnior martínez félix de la cruz el frec m8 n roberto carlos jose boblero bachel noemí tejeda florencio lozano alejandro miranda benjamín flanklin este es el amigo luis enrique marín le damos su like y sus corazones y te les damos y tache 5 de gerardo segovia javier martínez feliz de la cruz jose gómez michael jaime arturo salinas lemus elian santos anderson rey vaimon new feliz de la cruz julio viedo julio viedo nuevamente el chulo fm julio viedo el sido ya en la orencio gerardo segovia valentín cruz michael michael serafín elmer lg noel vivas o dalis lisbeth josé sánchez en un escante 2 julio julio viedo roberto carlos gómez rubén policarpio roberto carlos gómez fernando vázquez oviedo julio viedo gustavo quispe josé sánchez fernando vázquez carlos ribera victor guamanta julio viedo nuevamente gabriel bernúrez m benjamín fortíguez rivera fernando vázquez fausto almanzar y listo muchachos creo que sería todo y bueno enviamos saludos a todos muchachos ya saben enviamos saludos a todos si tienen saludos tienen que mandarlo aquí abajo en la cajita de comentarios estaremos mandando saludos a todos muchachos a todos ahora sí sin más relaciones pues yo me despido ya saben denle like activen la campanita y pues aquí el gto 25 pues se despide y nos vamos directo a la sección de teorías e hipótesis de fans ya saben muchachos si quieren participar en esta sección tienen que comentar su teoría o su hipótesis sobre el vídeo y su comentario lo estaremos leyendo acá en esto acá en el vídeo para que de esa manera todos puedan participar así que sin más relaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans hola que tal amigos cómo están con ustedes su amigo bellito 25 en otro épico vídeo en el cual les traemos nuevo vídeo de dragon ball super capítulo 84 incluyendo las predicciones análisis y avances para la saga así que en esta ocasión les traigo las predicciones para el capítulo 84 así que sin más dilaciones vamos a lo que vamos que es a lo que venimos antes que nada me gustaría informarles que el capítulo 84 de dragon ball super se estrena este 19 de mayo muchachos este 19 de mayo que se viene se estrena el capítulo del manga 84 de dragon ball super ahora sí volviendo con las predicciones para el manga 84 las predicciones son estas previamente ya hemos visto como en el manga 83 nos dieron la pelea de nuestras vidas muchachos finalmente vimos como bardo y gas se enfrentaron de una manera bastante épica finalmente vimos como bardo humilló a gas al final de la pelea ya que al principio pues gas estaba tomando ventaja pero luego luego bardo le tomó más ventaja y al final bardo le volteó la pelea finalmente defotando a gas incluso cuando gas activó su instinto y finalmente vemos como el manga 83 termina con elec acercándose al campo de batalla de esta manera salvando a gas y llevándoselo pero no sin antes darle un disparo a bardo en el hombro el cual le causa mucho muchísimo daño afortunadamente bardo se salva de esta verdad gracias a monai que llega al lugar de la batalla así que muchachos en la predicción del capítulo 84 finalmente tenemos la habilidad que usó bardo contra gas muchos vieron que bardo despertó una especie de instinto al momento de pelear con gas bardo solamente se puso en la mente que tiene que vencer a ese enemigo sea como sea al parecer esta es una nueva técnica de los saiyajin o no sé si sea solamente una técnica que tiene bardo pero muchachos es increíble finalmente vemos como bardo logra lidiar con este oponente aún se desconoce si es que bardo despertó esta habilidad solamente por su deseo de vencer a gas o ya de plano la despertó por su gran deseo de supervivencia obviamente bardo quería vivir no quería vivir por sus hijos incluso en el mismo deseo le dice yo quiero que mis hijos crezcan rápido y saludables así que bardo se preocupa bastante por sus hijos muy posiblemente cuando estaba a punto de perder contra gas pues estos sentimientos por su familia y sus hijos fueron que bardo también despertara más poder verdad y sacara más fuerza para vencer a su oponente en este caso a gas muy posiblemente el gran akira toriyama quiere implementar esta técnica con goku y los demás saiyajins aún no sabemos si esta clase de instinto solamente puede despertar la bardo y sus hijos pero de ser así tenemos a goku muchachos tenemos a nuestro amigo goku que sería capaz de emular la técnica de su padre esta técnica bastante similar a un instinto agresivo un instinto salvaje muchachos el cual te otorga un poder extra o un bono extra de poder que te da la habilidad de superar a tu adversario sin importar qué tan fuerte sea obviamente esta técnica sólo aplica para oponentes que estén cerca del poder de bardo no no que estén lejos obviamente bardo y gas tenían un poder bastante similar no obviamente gas era ligeramente más poderoso que bardo pero bardo con este instinto que despertó finalmente logró superarlo y humillarlo bueno muchachos finalmente vemos en el capítulo 84 que se viene finalmente veremos a goku con una nueva técnica en el instinto muy posiblemente esta técnica que uso bardo goku la haga suya y puede emular esta técnica de su padre pero combinarla con el ultra instinto de esta manera el ultra instinto podría evolucionar a un ultra instinto superior recordemos que weiss le dijo a goku que los ángeles tienen niveles por el ultra instinto el nivel de un distinto de goku es el nivel 1 y existen más niveles muchachos muy posiblemente weiss tenga el nivel 5 daishinkan tenga el nivel 20 así no muchachos goku tiene el ultra instinto nivel 1 así que muy posiblemente si es que logra emular esta técnica de su padre podría despertar el nivel 2 del ultra instinto que ya tiene obviamente sería el ultra instinto dominado nivel 2 se imaginan muchachos ultra instinto dominado nivel 2 me gusta cómo suena no sé qué opinan ustedes así que continuando con las predicciones volvemos por el lado de gas finalmente gas está buscando a goku finalmente gracias a las palabras de weiss gas se guiaría y iría volando a toda velocidad usando la teletransportación finalmente llegaría al lugar donde se encuentra monaito y granola y vegeta y demás verdad muy posiblemente quiera matar a todos verdad muchachos no quiero ser el portador de malas noticias muchachos pero yo creo que muy pronto gas va a matar a alguien yo creo que muy posiblemente sea monaito verdad muchachos es que recordemos que para ponerle más drama a la saga ya hemos visto como goku ve a su maestro morir verdad en la saga de moro hemos visto como merus desaparece frente a los ojos de goku y esto le sirve para que goku evolucione el ultra instinto completo así que muchachos muy posiblemente aquí también pase algo similar verdad finalmente veamos como gas mataría a monaito o a granola para de esta manera darle más poder y más fuerza a goku para que de esta manera puede evolucionar su ultra instinto de una manera más poderosa que la vez pasada y de esta manera también el maestro akira toriyama nos dé a los fans una dosis dramática como siempre nos dan o casi al final de las sagas muy posiblemente esta saga ya termine en el capítulo 84 85 pero yo sigo insistiendo muchachos que gas no va a ser el villano final yo creo que el villano final de la saga va a ser el muchachos porque porque obviamente él está controlándolo todo él es manipuló a granola para que pelee con goku y vegeta ahora él está controlando a gas a su hermano a su propio hermano muchachos para que pelee con goku y se arriesgue verdad o sea arriesgue su vida para pelear con goku y vegeta de esta manera nos estamos dando cuenta como él es un completo manipulador un manipulador que no tiene corazón ni sentimientos ya que el mismo dice que solamente le importa el dinero y le importan los negocios eso mismo le dice a bardo que es mejor jugar con las dos caras de la moneda en los negocios así que solamente le importa el dinero muchachos así que no esperemos tanto de este personaje y si es que alguien muera al final muchachos no creo que muera granola tampoco gas muy posiblemente el que muera al final sea ele solamente elec y los demás hita pues de alguna manera se evangelicen no obviamente estamos viendo que granola al darse cuenta que los saiyajins no son los responsables de la muerte de su madre muy posiblemente granola quiera dejar esa idea no de matar a los saiyajins muy posiblemente solamente quiera acabar con él y listo una vez que acabe con él pues ya ahí va a quedar todo verdad y muchos me estarán preguntando bellito 25 cómo dices que elec va a enfrentar a goku y a vegeta si elec es un debilucho hasta gas es más fuerte que él ok muchachos muchos no están dándose cuenta de que tenemos un factor de las esferas del dragón todos sabemos que las esferas del dragón de ese planeta son capaces de cumplir deseos ilimitados o sea no tienen que esperar un año para recargarse sino que pides el deseo y esas esferas no se convierten en piedra sino que automáticamente puedes seguir pidiendo otro deseo y espameando más deseos muchachos así que muy posiblemente elec se haga poderoso con este factor verdad con esos deseos así que sin más relaciones muchachos yo me despido espero que les haya gustado estas hipótesis en estos días traeremos más predicciones del manga de dragon ball super así que por favor suscríbanse denle like así que sin más relaciones yo me despido desde aquí bellito 25 les envía un vuelto a la distancia para todos ustedes y adiós los quiero bye el capítulo empieza con daruma explicándole a yukina que tiene el potencial para incrementar su poder y llevarlo a la cima obviamente con el poder de saru podría incrementarlo según su cuerpo lo soporte y vemos finalmente la aparición de shino disculpándose pidiendo perdón a leviatán a kashima y a los demás y a todos los que hizo daño dándose cuenta que ya no tenía el poder de la bendición de la muerte en eso sí finalmente acepta este castigo por parte del rey de las bestias y dice que desde ahora entrenará con sudor y esfuerzo para mejorar leviatán por su parte la perdona con esto demostrándonos que leviatán no tiene ningún vencor hacia allí así dando paso a la siguiente pelea que se avecina finalmente vemos cómo se enfrentan via cuya contra leviatán la batalla tan esperada por los fans daruma sugiere que la batalla lo hagan en el valle de la niebla ya que es indestructible ni siquiera el martillo que yo fue capaz de destruirlo y de esta manera dan inicio a la gran batalla leviatán versus viacuya viacuya le dice a leviatán que use su arma inmortal para hacer más pareja la pelea y así la pelea da comienzo la batalla era bastante pareja hasta que viacuya congela las piernas de leviatán y también gran parte del cuerpo de leviatán en eso leviatán para liberarse libera el dominio asesino de esta manera liberándose del hielo leviatán lleva al límite a viacuya hasta que finalmente viacuya eleva su poder a inmortal etapa 9 de esta manera estando más nivelados ambos se arrepintieron por subestimar el uno del otro leviatán se arrepiente de subestimar a viacuya y viacuya se arrepiente de subestimar a leviatán la pelea es de las más igualadas en toda la saga muchachos y finalmente vemos cómo daruma interviene daruma ve que la cosa esté elevando a otros niveles y antes de que la cosa se salga de control interviene de esta manera que la lanza de leviatán y la espada de hielo de viacuya colisionen daruma se mete al medio de esta colisión de esta manera logrando frenar ambas armas esto es algo impresionante muchachos finalmente vemos cómo daruma superó a leviatán y de esta manera lo demuestran en creces ya que daruma fue capaz de bloquear ambos ataques tanto el ataque de leviatán como el ataque de viacuya de una manera bastante fácil muchachos y con esto obviamente daruma le da un fin a esta batalla verdad leviatán le dice a viacuya que tuvo bastante suerte porque de ser su enemigo ella hubiera usado el genkai daruma llama yukina para liberar el poder de su saru interior en eso daruma libera el poder de saru y se mete a la mente de yukina para liberar los caminos de estrella dentro de yukina y yukina eleva su poder a inmortal ascendente etapa 3 de esta manera al no poder contener todo ese poder estaba con su cuerpo lleno de sangre y sintiendo bastante dolor y sufrimiento y suficiente yukina finalmente baja nuevamente a inmortal etapa 7 obviamente esto se debe a que yukina no pudo soportar todo ese poder yukina se disculpa con su padre y le dice que lamenta mucho no poder soportar ese poder y si es que fuera daruma él si lo soportaría en eso daruma le dice que no hay necesidad de disculparse ya que ella es más poderosa que él a su edad en esto vemos que tras un mes de entrenamiento daruma finalmente va por los ancianos dejando a leviatán a cuidar su imperio porque aurora aún sigue al acecho daruma y yukina hacen dúos para romper la super matriz que habían dejado los ancianos de esta manera logran entrar al imperio saru daruma se va al medio del planeta debido a un llamado a los ancianos que lo estaban provocando y finalmente vemos a la primera enemiga la cual es eris no la cual entra en ataque contra saru obviamente saru la deja bastante herida y finalmente vemos cómo sale su esposo yuka sale en su defensa yukina y byakuya luchan con él pero no parecen hacerle un daño considerable en eso llega saru yuka forma una espada que habían creado los ancianos con el poder de saru daruma se da cuenta del poder de la espada y advierte a saru que podría ser muy peligroso si los toca en eso saru sin perder el tiempo llama al martillo keiju para combatir con esa espada finalmente vemos cómo el martillo tiene bastantes complicaciones con la espada ya que tienen un poder bastante similar pero el martillo es ligeramente más poderoso que la espada en eso saru aprovecha una abertura para finalmente golpear a yuka y en plena sesión de golpes saru logra hacer que yuka suelte la espada pero saru quería agarrarla para destruirla y en eso se le cae el brazo en eso saru se da cuenta de lo que finalmente había pasado el capítulo termina finalmente con saru descubriendo el secreto de esa arma y de los ancianos yuka usa una técnica llamada bestia dominadora de mundos liberación y finalmente no había dudas saru conoce la verdad que la manera de que ellos lograron usar el poder de saru era que primero ellos confundieron su poder a un estado maligno y que ahora la bestia maligna comparte sus ambiciones con ellos y wow amigos tremendo capitulazo sin duda alguna me encantó me fascinó excelente así que sin más dilaciones nos vamos directo al hipótesis número 1 en la hipótesis número 1 que tenemos muchachos finalmente tenemos el saru maligno la versión maligna de saru la cual actualmente está confumpida por culpa de los ancianos y ahora va a ser invocada para que pelee con saru muy posiblemente muchachos esta sea la ocasión en la que finalmente veamos a saru devotado por nada más y nada menos que por su propio yo maligno que habían confumpido los ancianos ahora que finalmente va a usar esta técnica muy posiblemente veamos a una especie de saru pero maligno verdad un saru maligno que está confumpido por el poder y todos debemos tener en cuenta que el saru maligno debe tener el 85% de poder de saru mientras que daruma solamente tiene el 15% del poder de saru así que muy posiblemente esta sea una de las batallas más complejas y más complicadas que tenga que enfrentar saru muchachos yo me inclino más a que yukina los va a ayudar yukina los va a apoyar para que de esta manera puedan liberar más poder de la bestia dentro de daruma muy posiblemente yukina sea fase clave para que logren vencer a los ancianos y al saru maligno verdad así que muchachos se vienen más hipótesis para el día lunes aproximadamente así que sin más relaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans ya saben muchachos si quieren participar en esta sección lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo en la cajita de comentarios de esta manera estaremos leyendo las hipótesis de todos muchachos de todos así que sin más relaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans empezamos esta sección con josue david vegeto recuerda lo que dijo una vez kitian lei un rey inmortal al usar el genkai muy probablemente solo pierda una etapa a diferencia de los inmortales comunes y los ascendentes por lo que tanto ella no perdió todo su cultivo seguro la atraparon con las cadenas hechas de un pequeño pedazo de la piedra hexagonal no o alguna u otra forma con un arma de la misma piedra excelente josue david vámonos con roberto carlos yo creo que río me está fingiendo ser controlado por aurora para poder entrar en su reino y poder rescatar la madre libertad y eso es lo que está entrenando demasiado para poder hacer frente a los guerreros del reino de aurora excelente roberto carlos excelente de hecho nunca nos hemos dado cuenta muchachos de que posiblemente pase eso posiblemente bioma esté siendo esto esté fingiendo para entrenar de esta manera hacerle frente a esos inmortales que están en el otro reino heiland verdad gracias roberto carlos gracias vámonos con goku goku no goku tirías de veces cada vez se puede interesante esta serie también se viene una batalla amistosa entre viakuya y leviatán no se sabe quién gane pero quizás leviatán tiene mucha más ventaja que viakuya ambos son unos prodigios también cuando darume yukina vayan a pelear con los ancianos uff eso va a ser súper épico darume en ese momento sea mucho más poderoso de ellos se encontró la pasión de bestia yo creo que daruma superaba al rey inmortal de la etapa 5 ok esta teoría me está gustando bastante si de hecho si podría ser la verdad ok y cada vez se va haciendo muy fuerte por más que yukina trate de igualarlo daruma tiene más experiencia de batallas y conocimientos y muchas cosas más que yukina es poderosa entonces su parte sería el doble excelente goku tirías de veces excelente de hecho sí o sea yukina tiene tiene el potencial para superar a daruma pero en ningún momento dijimos que lo va a superar no de momento o al menos no de momento ok vámonos con el megarto como todos sabemos el poder de saru es demasiado y depende del crecimiento del portador así mismo aguantarán su inmenso poder por esa razón yukina sólo pudo llegar a etapa 7 y necesita fortalecerse muchísimo ya que a medida que ella sea más resistente así mismo saru le brindará su poder infinito excelente el megarto excelente vamos con alfredo velarde yukina después de descubrir el poder interno de dramita incrementar sus poderes de ella yukina van al reino de ryoma donde se van a topar con los generales de kitian lei y que tan asombrada les va a preguntar por su madre y que ella expresa de eso no de ryoma sale con tremendo poder al enfrentar a daruma pero como tienen el mismo objetivo salvar a kitian lei se van a unir las generales y van a necesitar van a necesitar sus cuerpos es posible que saru con la porción de bestia completa les otro yo les haga cuerpos nuevos a las generales de leviatán y irse a liberar su verdadero saru y no y esto será interesante ya quiero ver el capítulo 121 excelente alfredo velarde saludos para alfredo velarde muchachos saludos para alfredo velarde gracias vamos con alfonso aguilar yo opino que con el entrenamiento que le va a dar la duma yukina se va a subir y morder la etapa 10 o a cenar en etapa 1 con el poder de saru de aduma va a subir a cenar en etapa 2 o 3 excelente vamos con lee siliciano recuerda que con las etapas de rey inmortal son más fuertes y en la explicación de kitian lei dijo de que los reyes inmortales no pierdan tantas etapas excelente lee siliciano vamos con marlon velasquez yo creo que yukina y yakuya naomi y shiro y la sabiduría y el genio de las estrategias y medidas técnicas o boku daruma su aduma y leviatán por lo que falta tienen un gran equipo de guerreros aunque no tenga todavía todo su poder al 100% excelente marlon velasquez excelente vamos con sergio guadalupe gonzález pienso que daruma o leviatán desbloquearán el poder de naomi para que los ayude con daruma y viakuya en defocar a los ancianos excelente sergio guadalupe excelente vámonos con elkin jiménez buenas noches y bendiciones a mi parecer daruma no tendrá que pelear con guioma porque es el padre de leviatán y él ya no debe ser competencia para que daruma porque daruma recupera el 100% del poder de saru y solo el reino heila no puede hacerle frente a yukina no la pueden comparar con daruma ni en poder ni en sabiduría para que sea una pelea excelente elkin jiménez saludos para elkin jiménez muchachos saludos vámonos con daori finales es que daruma está destinado a ser más fuerte a todos los reinos excelente daori finales excelente vámonos con claneros san marcos honduras los capítulos anteriores cuando kitian leye enseñó al genkai a leviatán dijo que las dos inmortales ascendentes perdían su cultivo y los reyes inmortales solo perdían una etapa al usar el genkai excelente claneros san marcos vámonos con jota mora también recordemos que daruma aunque recupera a saru no puede usar todo su poder tiene que hacerse más fuerte porque la última vez que saru usó la posición de bestia daruma se desmayó gracias por sus videos gracias jota mora saludos para jota mora muchachos saludos vámonos con miguel ángel miguel miguel bro yo pienso que naomi será más que una pieza clave para la batalla que viene ahora con leviatán para que liberen su poder excelente de hecho si naomi aún está con el poder sellado por leviatán así que una vez que naomi se libere pues no su poder va a ser max vámonos con julio viero yakuya es un monstruo en las peleas además nunca le hemos visto el máximo poder y sus técnicas mortales además es un maestro en las peleas ya que tiene más experiencia que leviatán y más que no en los combates ha sido una pequeña pelea entre leviatán y yakuya ganaría excelente julio viero excelente vámonos con júnior martinis los ancianos si están entrenando recuerda que lo que dijo la inmortal etapa 6 cuando yakuya rescató a la débil naomi y como que no sabían que los padres de aurora son los más poderosos en el reino de heiland aurora está mencionando miles de veces que sus padres le sellaron el poder y bien se sabe que leviatán es un gusano comparado con esto no leviatán es un gusano comparado con aurora y de casi dijo miles de veces que daruma no va a pelear con rioma porque rioma está fingiendo que aurora lo está controlando excelente júnior martinis de hecho si o sea muy posiblemente si peleen daruma contra rioma pero no va a ser una pelea a muerte sino que rioma va a pelear con daruma solamente para entrenarlo entrenarlo a lo mucho probar su poder y nada más es todo y nada más listo después rioma se revelaría con aurora y nada más vámonos con joselara también la venganza de viakuya porque hicieron nuestra familia y como dijo el anciano king eso se trata de atacar a los indefensos no dignos de un guerrero excelente joselara excelente vámonos con otaku kirito gamer bro yo te voy a contradicir yukina puede perder aunque tenga el inmortal de etapa 8 igual que leviatán sabes porque leviatán tiene mucha más experiencia que yukina y ella está necesitando esto más peleas y tiene mejor conocimiento sobre eso y yukina por lo tanto ganaría más que leviatán yukina tenga una buena genética y quedó por su padre de hecho si o sea si yukina y leviatán yukina con leviatán se enfrentan ahora pues definitivamente la que va a ganar es esto es leviatán pero si es que yukina entrena un poco más yo estoy seguro que yukina va a superar a leviatán más adelante ok vámonos con armando gonzález viakuya llevará la delantera ante leviatán ya lo dijo el mismo dikasti no de hecho la pelea con viakuya y con leviatán quedó en empate muchachos en un aparente empate donde el resultado es desconocido ¿no? pero ya tenemos una idea de que leviatán podría vencer a viakuya con el genkai ¿verdad? ya que con el genkai pues podría elevar sus etapas mientras que viakuya con su técnica podría elevar un poco pero no no tanto como el genkai literal nos daban nos acaban de dar a entender que el genkai es la esto ¿no? es la técnica potenciadora más poderosa de esto ¿no? del universo de acá de de aduma ¿no? hasta el momento hasta el momento muchachos posiblemente más adelante pues ya verá más técnicas o quién sabe ¿no? pero bueno vámonos con armando gonzález viakuya llevará la delantera ante leviatán ya lo dijo el mismo dikasti excelente armando gonzález excelente vamos con dauri finales de eso de que yukina al final de la serie yukina yukina yukina